Ah, Steven. Fuerte, de verdad, verdad, y yo sé que se puede ser fuerte, de verdad, verdad, quisiera inspirarte, quisiera hacer esa chispa que encienda el fuego que hay en ti. ¿Están listos para sufrir? No quiero verlos quejarse, quiero verlos sudar. Quiero enseñarles a ser fuertes, de verdad, verdad, y yo sé que pueden ser fuertes, de verdad, verdad, y quiero inspirarlos, yo quiero ser la chispa que encienda el fuego que hay en ti. Y quiero inspirarlos, yo quiero ser la chispa que encienda el fuego que hay en ti.